Buenas noches, buenas noches. Bien, buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos. Queremos darle la bienvenida a los ejecutivos de los Leones del Escogido, a la prensa, a la crónica deportiva, también a nuestros patrocinadores y a todo el público en general que está con nosotros. Nos sentimos muy orgullosos porque estamos celebrando nuestro 95 aniversario. Muy buenas noches. Es un placer compartir con ustedes y queremos agradecer su presencia en esta actividad que marca el inicio de la temporada que tenemos nueve meses preparando y esperando segundo a segundo. El equipo Leones del Escogido tiene el reto en esta temporada de hacer algo que cada vez se hace más difícil en una liga competitiva como la nuestra, que es repetir un campeonato. Y para eso hemos trabajado con el mismo empeño y el mismo ahínco que pusimos la campaña pasada cuando nos presentamos ante ustedes después de un resultado, el cual, como todos saben, no había sido el mejor. En esta temporada, siendo campeones, hemos trabajado con la misma intensidad que cuando el equipo se quedó fuera. La gerencia de operaciones de béisbol, dirigida por Moisés Alou, a quien le presento a ustedes sus excusas, ha hecho el trabajo para poner en el terreno un equipo que va conjuntamente con los objetivos que se han trazado en las últimas cinco temporadas del equipo. Un equipo que está en pleno proceso de transición donde jugadores jóvenes tendrán nuevamente un rol de principalía. Con un año más de experiencia, jugadores como Rafael Bautista, Rafael Devers, tendrán la oportunidad de demostrar el talento que ya pusieron en la campaña pasada. Otros jugadores como Nelly Rodríguez, Pablo Reyes, Aristides Aquino y Eliezer Álvarez recibirán su primera oportunidad. Veteranos de la liga como Eury Pérez, Esteban Germán, Pedro López, Alex Valdés, Joaquín Arias, también estarán complementando el núcleo del equipo. La primera parte de la importación del equipo estará compuesta por cinco jugadores de posición y cinco lanzadores, quienes ya se encuentran todos en el país. Otra vez hemos optado por buscar jugadores que tengan las características para accionar en el Estadio Quisqueya, aunque este año tenemos la dicha y la suerte de contar con un jugador como Tommy Joseph, quien viene de pegar 21 honrones en grandes ligas. La primera vez que vamos a tener un pelotero con 20 honrones en grandes ligas en la liga dominicana desde la década de los años 70, en la misma temporada. Además de él, otros jugadores repiten con el equipo, Chris Jones, Lou Ford y Nick Ariton, quien se estará integrando más adelante. Como pueden ver, el trabajo se ha hecho hasta el momento para presentar un equipo competitivo. Ese es el reto que tenemos con ustedes los fanáticos que son la materia prima de este equipo. Por ustedes, todo ese grupo de muchachos sale al terreno a dejar su mejor esfuerzo. Y por ustedes, todos los que estamos en las oficinas hacemos el esfuerzo para cumplir con sus altas expectativas y exigencias. Al final, lo que queremos es, otra vez, cuando termine la temporada, fundirnos en un abrazo al grito de Escogido Campeón. Buenas noches. Buenas noches, presidente. Queremos darles las gracias por acompañarnos en este encuentro oficial de la presentación del Conjunto de los Leones del Escogido para esta temporada de Baseball Invernal 2016-2017. Pero primeramente, debemos felicitar al Conjunto de los Leones del Escogido, su directivo y toda su fanaticada, por su 95 aniversario, para lo cual pido un fuerte aplauso para ellos. ¡Fuerte el aplauso! Y hablando de años, la Cerveza Marca Presidente, durante sus 80 años, ha brindado con orgullo en los momentos de celebración de los dominicanos, siendo la pelota local uno de los escenarios donde más mostramos toda nuestra entrega en apoyo a los equipos favoritos. La creciente fanaticada de los Leones del Escogido no es una excepción a la regla. Hablamos de un conjunto que no solamente son los campeones, sino que han sido los campeones en cuatro de las últimas siete temporadas. Eso merece un aplauso también. Cerveza Presidente reafirma su apoyo al Conjunto de los Leones del Escogido para esta temporada, así como a todos los equipos que dan vida a esta contienda anual, que es una celebración de orgullo y pasión para todos los dominicanos. Y auguramos el mayor de los éxitos, motivándolos a dar lo mejor de sí, en nombre del deporte, en nombre de la República Dominicana. Y les recuerdo que a partir de este viernes, Rubén León, acompañado de la mejor cerveza, Cerveza Presidente, muchas gracias. Pero vamos a hablar ahora de la parte tecnológica este año, además de nuestra página que está publicada a partir de ahora mismo, accediendo a escogido.com. Dentro de escogido.com Y también la aplicación de Lidon.tv Se trata de VR Sports, que es una aplicación y un website para poder ver la transmisión de los juegos en tiempo real, cuando tú quieras, donde quieras. La madrina, Anabel Morales Eckhart. ¡Fuerte el aplauso! Así es, Moes, ella también se va a hacer acompañar de los leoncitos y de Rufo, que van a estar en este escenario, disfrutando de nuestra madrina que viene aquí con Rufo. ¡Qué bella! ¡Aquí está ella! ¡Un aplauso! ¡Bien, bienvenida! ¡Cuánto el aplauso! ¡Los leoncitos, qué lindos también! ¡Qué bellas! ¡Haciendo su pasarela en este escenario! Y nos acompañan también el señor Eduardo Narri y el señor José Miguel Bonetti, que aquí están haciéndose entrada también a Tarima. Anabel tiene 14 años de edad y se destaca por ser un excelente estudiante en el Colegio Liceo Francés de Santo Domingo. También es apasionada de los deportes y muy carismática en diversas actividades sociales. Es hija del señor Luis Oscar Morales y la señora Marianne Edhard de Morales. Aquí está, así que un aplauso para nuestra madrina, que nos va a representar bastante bien durante este año. Por aquí viene ya Eric con las camisetas nuevas que vamos a tener en esta temporada 2016-2017. Y sube aquí Eric. ¡El aplauso para Eric Montt! ¡Aquí está! La prensa puede prepararse para que tome sus fotografías Aprovechen de nuestros uniformes en esta temporada 2016-2017. ¡Ahí están ellos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Al equipo Escardata! ¡Escogidita! ¡Vamos! ¡Qué bien! A mí me dijeron que tenía que hablar porque era parte del protocolo, pero como ustedes saben, a mí no me gusta hablar mucho, así que voy a ser bien breve, porque ir de último casi siempre es muy tedioso, porque ya mucha gente ha hablado. Pero gracias a todos los fanáticos, gracias a los miembros del Consejo de Directores, a la, el equipo de gerencia, Moisés, que no está aquí, a los managers, a Luis, a todo el mundo, que nos ayuda a llevar a este equipo a otro campeonato. A los peloteros también, que son la, la parte importante, la parte importante, más importante de este equipo. Esto es un trabajo de equipo, somos un equipo, y así que estoy muy agradecido de estar aquí. Tengo entendido que ya en la pretemporada, vamos por buen camino, porque ayer tuvimos un juego, con un equipo, la noble oposición, como yo me le llamo, y creo que ganamos, ¿no verdad? 6 a 3. Así que vamos por buen camino, yo creo. Muy buen camino para, para esta pretemporada. Y creo que ahora, me han dicho que tenemos un video, ¿no es así? Es correcto. Un video de, algunos, highlights de la temporada pasada, y yo creo que esta temporada va a ser, mucho mejor. Así que señores, gracias por venir a todos, y esperamos verlo, el primer juego, que es el viernes, y después el, el domingo, que es donde estamos, como somos casa, en el estado de Quique, así que somos un club. Bienvenido, muchas gracias a todos, por su apoyo constante, a este gran equipo, y Ruger León. ¡Muchas gracias!